¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilo Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes registradas en este jueves. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil presentaron un proyecto encaminado a defender la democracia en El Salvador. La iniciativa denominada Plataforma de Compromiso por la defensa de la democracia y la república está dirigida a los futuros diputados que serán elegidos en las próximas elecciones en El Salvador. La moción se encuentra alojada en cada una de las páginas web de las ONG impulsoras del proyecto en el que se involucra la unidad de proyección social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El documento contiene una serie de recomendaciones para garantizar el respeto al Estado de Derecho en el país. La ministra de Educación, Carla de Varela, anunció cambios en las guías para los estudiantes de cara al inicio del año escolar. Además, dijo que el personal docente y administrativo seguirá asistiendo a las instituciones. Este año van a tener cambios las guías impresas. Ya sabemos lo que funciona, lo que no funciona y cómo las podemos mejorar, dijo la funcionaria sin entrar en más detalles. De Varela además confirmó que hay maestros que aún no han sido capacitados en la plataforma virtual Google Classroom. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador dijo que las instituciones necesitarán más recursos para llevar la educación virtual. Las cifras de COVID-19 brindadas por el Ministerio de Salud muestran una continuidad al alza en El Salvador. Solo este miércoles se registraron 303 nuevos contagios del virus, la cifra más alta en lo que va del 2021. Este fenómeno ha venido en aumento desde el 23 de diciembre pasado, según nos reconoció el Ministerio de Salud salvadoreño. El titular de Salud, Francisco Olaví, señaló recientemente que por el momento no se ha pensado en establecer una cuarentena, aunque aclaró que es una herramienta que está ahí y que se está utilizando en otros países. Hasta la fecha, El Salvador registra 47.948 positivos, 1.390 fallecidos, 3.890 activos y 42.668 recuperados de COVID-19. Y este 7 de enero fueron suspendidas las cuentas oficiales de redes sociales del presidente Donald Trump. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se refirió al respecto. Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este periodo son simplemente demasiado grandes, escribió Zuckerberg en Facebook. De momento, las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram del mandatario se encuentran suspendidas, esto tras publicar mensajes dirigidos a sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio en Washington. La negativa de Twitter a comentar sobre el tema puede indicar que Trump o algún asociado a él pudo haber tomado las medidas necesarias para conseguir que se restaure la cuenta después de que finalice la prohibición de 12 horas. ¡Gracias!